¿Qué es la propuesta de la biblioteca? Que debe formar parte de un canon de la lectura, no simplemente de la literatura, sino de la lectura en general. Es decir, que puede ser un libro de filosofía, puede ser un libro de poesía, puede ser una novela. Y también estamos dedicando el año, estamos intentando centrar las actividades de este año en la cultura japonesa, que siempre ha estado muy presente en la biblioteca, siempre le hemos tenido mucha afición. Debido al manga, el manga nos ha llevado de la mano hacia la cultura del Japón y hemos tenido muchas actividades a lo largo de, por lo menos desde que tengo yo contacto con la biblioteca, desde 2007. Hemos hecho muchas actividades relacionadas con Japón y este año ya de manera, digamos, un poco más sistemática. Y entonces se me ocurrió, le propuse al director, a Juanjo, y le pareció muy bien hablar de una novela del Genji Monogatari. La Monogatari es una palabra japonesa que significa relato, cuento, novela, algo así. La historia o la novela de Genji, que no es exactamente un nombre, sino un título. Sería algo así como príncipe, pero no príncipe heredero. Un príncipe de sangre, como un infante, diríamos en español. Esa sería la traducción más directa, la historia del infante. El viaje que supone hablar de esto es un viaje largo en el espacio y en el tiempo, porque nos vamos a ir a los primeros años del siglo XI y al Japón. Todos estos kilómetros, estos miles de kilómetros y estos diez siglos que nos separan de la novela que vamos a proponer hoy, la lectura que les propongo para incluir en nuestro canon, hace que haya que vencer muchas dificultades, exactamente igual que si tuviéramos que trasladarnos allí, de mentalidad para poder entender la novela. Es una obra que no es fácil leer. Se la voy a enseñar, porque lo he traído precisamente para que la vean. Es un tocho. La primera parte y la segunda parte de una de las ediciones que hay en español. Hay al menos tres, ahora mismo que yo sepa. Otra está en Acantilado y otra está en Atalanta. Y esta que está en Destino. Y nos va a requerir ponernos mucho en contexto. Pero bueno, antes de que yo inicie todo esto, le pedí a Vicente, porque es costumbre de la casa, que presenten al conferenciante, pues para los que no me conozcan, que Vicente... Pero, ¿alguien no te conoce aquí? Yo creo que hay alguno que no. O no quiere conocerte. Bueno, os cuento. Yo soy Vicente Funes, que yo estoy en la Comité de la Biblioteca Regional de Murcia. Por eso también tiene sentido la conexión con el manga y el mundo japonés. Y os presento a Paco, a Francisco Gémini Gracia, que es profesor de filosofía, gestor cultural. Lleva, como ha dicho, desde 2007 alrededor de la Biblioteca Regional. Estuvo en la Dirección General de Cultura. Y ahora lleva la edición de Tres Fronteras. Ha escrito varios libros, ensayos. La cocina de los filósofos, La leyenda adorada de la filosofía. Un libro de aforismos, también, que lo tengo aquí apuntado, se me olvida, El espejo de la diosa. Un volumen de relatos, La ruleta coja y otros cuentos libertinos. La novela policiaca, Sacristianes y prosenetas. Y ha sido traductor de Platón o de John Locke. Es comentarista, colabora en diferentes medios, en radio, en prensa escrita. Y escribe, sobre todo, de sus pasiones, que son la novela gráfica japonesa, el manga, de gastronomía y de literatura clásica. Su último libro, que lo tengo ahí en la mesilla, esperando una dedicatoria, ya te lo traeré. El fútbol del bronce. Tiene una edición preciosa de Reino de Cordelia. Estéticamente, es una maravilla. Y luego, el contenido, seguro que es también una maravilla, porque trata la ética, los valores, a través de la lectura de los textos clásicos. La conexión con Paco fue porque yo leí, hacía bastantes años, Sacristianes y prosenetas y la leyenda adorada de la filosofía, sin conocerlo de nada. Yo tengo mala cabeza. Entonces, cuando llegó aquí en el 2007, yo ni me acordaba, tampoco es que tenga un nombre sueco ni exótico, frántico Jimenez Grafian. Entonces, yo dije, ni me acuerdo, que era el autor de esos libros que me gustaron. Pero el hecho de que esté esta tarde aquí presentándolo, quiere decir que cuando lo conocí en persona, no pasó lo que muchas veces tienen miedo, de que conoces al autor de un libro que te ha gustado y te defrauda. Pues bueno, más o menos la cosa quedó bien. Pero las conexiones, sobre todo, fueron a través del cómic, del manga. Él, de vez en cuando se pasaba por allí, por la comiteca, me decía, ¿te has leído algún manga nuevo o tal? Pues yo le decía, pues me he leído esto, lo otro me ha gustado. Él me decía, pues me he leído esto, me ha encantado. Nos íbamos pasando ahí en un intercambio friki absoluto lo que habíamos leído el uno y el otro. También uno de los placeres que tengo es mostrarle cosas que sí que no le gustan nada, porque las caras que me pone me encantan. Es un pequeño placer. Y fue precisamente intercambiando gustos sobre el manga y demás que descubrí que Paco es un friki, es auténticamente un friki. Hace años hicimos una jornada de biblio friki y él fue el que me sugirió el eslogan que había que poner, que era, si nada te apasiona, eres un zombi. Y efectivamente es eso, es que Paco, ese friquísimo no es otra cosa más que pasión por lo que le gusta. Y cuando te cuenta algo, te lo cuenta con unas ganas, aparte de su erudición y el pico de oro que tiene, es que te lo transmite con unas ganas y demás que te hace que seas súper interesante. Yo juego con un poco de ventaja porque creo que el ensayo que has escrito sobre Yerotaniguchi, ese sigue inédito, pero me dejó que lo leyese. Es sobre un autor de manga, Yerotaniguchi, que compartimos la pasión por él. Y ahí hablaba mucho de esta novela de Genji, de la novela de Genji. Y me pareció fascinante, yo la conocía, pero no la conocía en ese detalle de todo ese mundo que retrataba. Hay muchos temas que me interesaron cuando leyendo ese ensayo, lo estábamos hablando antes de empezar. Ese mundo femenino en la corte, en el siglo XI, como esas mujeres, que han traído varios ejemplos de eso, esas mujeres que escribían y que escribían con gran éxito. Un concepto, el mono no aguare, yo supongo que hablarás de este tipo de conceptos y todo eso, pero yo por si acaso digo lo que a mí me interesó cuando leí el ensayo, y luego ya que hable de lo que quiera. Pero a mí me llamó la atención eso, eso me encantó, el mono no aguare, me recordó mucho a los muertos de John Huston, el final, aunque luego veo que el concepto es muchísimo más amplio, más que la impermanencia o la transitoriedad y todo eso, va mucho más allá. E impregna toda la cultura japonesa y luego principalmente porque luego también veo que esta novela fueron adaptándola, haciendo muchísimos dibujos para que llegase al pueblo, a los samuráis, a los plebeyos, y es como un antecedente, que ya nos lo explicará, de lo que es el manga, de lo que los he entendido como el manga. Entonces, esos temas ya me llamaron muchísimo la atención y me gustaron mucho. Y él lo va a saber explicar, pues, fabulosamente. Todo tuyo. Pues muchas gracias, Vicente. Vicente es un funcionario estupendo en un sitio donde hay unos funcionarios estupendos, aquí en la biblioteca. Y Vicente, además, es un artista. Entonces, encontrarte un funcionario tan creativo y con tantas ideas es difícil de trato, el jodío, como todas las personas brillantes. Como él. Pero yo creo que nos entendemos muy bien desde el principio y me hacía ilusión que fuera él, ya que hemos tenido tanta relación durante todos estos años, que fuera él el que me presentara. Y me consta que no le gusta nada estar aquí sentado, pero que se joda. Entonces, te toca aguantar esto, hijo. Muy bien. Pues sí, efectivamente, él ha sido mi maestro en el mundo del cómic en general y en el manga en particular. Así que le debo mucho a Vicente. Muchas gracias, Vicente. Y vamos ya con el Genji Monogatari de la dama Murasaki Shikibu. Les decía que es un viaje largo y es un viaje que va a requerir que cambiemos de mentalidad, no solo de sitio, sino de mentalidad, para poder leer esta novela y que requiere ponernos muy en contexto. Y esa va a ser la tarea de lo que yo les voy a proponer aquí. Ponernos en un contexto que les permita acercarse a ese mundo Heian, que no era un mundo en el que las mujeres estuvieran liberadas, nos puede parecer desde… nos puede producir un efecto óptico extraño el ver que las que escribía Murasaki Shikibu, que publicó un diario que ya tuvo de éxito en vida, que la novela de Genji tuvo mucho éxito en vida, la dama Sarasina, Seisho Nagon, que escribe el libro de la almohada y que era la gran rival de Murasaki Shikibu, que todas estas señoras en el siglo XI escribieran y fueran leídas y tuvieran éxito, nos puede hacer pensar que es que la mujer vivía en una especie de mundo liberado ya femenino que luego fue hacia atrás. Nada de esto. Lo que pasa es que eran mujeres excepcionales que supieron vencer, digamos, todas las dificultades de su tiempo. Y esto nos hace traerlas aquí, es decir, no vienen aquí por ser mujeres, vienen aquí porque su literatura supera todo lo que podamos imaginar. Pese a que nosotros estamos empezando en Occidente a conocer la obra de estas señoras que escriben en el Japón Heian, que ahora les diré lo que significa o lo que es esto, el mundo Heian, la época Heian en Japón, realmente son escritoras de una cultura, de un refinamiento y de una madurez absolutamente excepcionales, de las cuales podemos disfrutar muchísimo. Tiene importancia también el que hablemos del Japón en general en la biblioteca regional y que hoy traigamos un libro japonés al canon, porque la cultura japonesa que ha permanecido muy aislada, muy metida en sí mismo y que se ha desarrollado prácticamente sin más contacto que el que tenía, que le venía de China y que le venía de China a través de Corea, y ahí vivió muy aislada durante siglos y aún así fue capaz de desarrollar una gran cultura, pero ahora la cultura japonesa se está virtiendo al mundo y es uno de los países más de moda culturalmente que empapa toda nuestra vida cotidiana. La manera en que cualquier cocinero europeo organiza los platos y la mesa hoy día está muy influida por la forma en que se organiza la mesa y se sirve una mesa en Japón, por ejemplo, y así en infinidad de cosas. En la novela gráfica, en la literatura, el descubrimiento de Kawabata que le dan el premio Nobel en 1950 y algo fue una auténtica bomba en Occidente, empezaron a leer y a traducir a los autores japoneses, es decir, el Japón está de moda, está de moda para bien, hasta el whisky japonés está vendiéndose más caro que ninguno de los whiskys que se fabrican en los principales sitios del mundo donde se destila el whisky. Todo Japón está de moda y conviene, digamos, si queremos enterarnos de por dónde va el proceso civilizatorio cultural, que entendamos a fondo el Japón. Pues bien, el Genji Monogatari es sin duda la obra que más ha influido, que más ha influido con mucho en la literatura, en la cultura, en la ética y en la estética japonesa. Ninguna otra obra ha influido tanto como el Genji Monogatari. Es una obra nuclear. Mucho más que el Quijote. En España todo el mundo cita al Quijote y veneramos a Cervantes, la biblioteca está llena de frases de Cervantes y tal. Nadie ha leído el Quijote y ha leído alguno especialista y tal, tú que eres filóloga, pero nadie ha leído el Quijote y sobre todo el Quijote ha influido poquísimo en nuestra cultura. Ha influido mucho más en la cultura alemana que en la cultura española. Pero el Genji Monogatari ha influido profundamente en la mentalidad japonesa. Y entonces nos interesa, como para introducirlo en nuestro canon, ese es uno de los principales motivos que nos interesa. Bien, ¿quién fue Murasaki Shikibu? Murasaki Shikibu vive entre el 978 y el 1014 de nuestra era. Por lo tanto, a caballo entre el siglo X y XI. Finales del siglo X y principios del siglo XI. Esta fue una señora que fue nieta de un autor especialista en Confucio. Confucio es el gran proveedor de la ética china que está entrando en ese momento en Japón. Japón está construyendo en ese momento también su civilización. Y exactamente igual que para nosotros el occidente mira hacia el mundo grecorromano cuando quiere construir su civilización en el Renacimiento y tal, Japón mira hacia China. Los clásicos japoneses son los clásicos chinos. Pues el abuelo de la dama Murasaki era un especialista en Confucio. Su padre era un poeta, un poeta que escribía y dominaba perfectamente el chino. Y Murasaki recibe una educación refinadísima que desde muy joven dominaba el chino. Que es como decir aquí de una señora, no sé, de Beatriz Galindo, que dominaba el latín en la Edad Media. Y por eso fue la maestra de la reina católica, de Isabel la Católica. Pues Murasaki Shikibu dominaba el chino, que era la lengua ultraculta para la corte japonesa. Entonces, pertenecía a la familia Fujiwara, que es la familia o Fujiwara, que es la familia que en aquel momento está dominando el Japón. El emperador era una figura que empezaba a ser ya una figura, digamos, más ritualizada que una figura que tuviera el poder real. Y era la familia Fujiwara la que organizaba los casamientos. Entonces, el emperador siempre se casaba con una Fujiwara y eran los Fujiwara los que controlaban de verdad el Japón. La dama Murasaki es un pariente pobre, digamos, de la familia Fujiwara. Estaba bien relacionada, por eso está viviendo en la corte imperial. Y se casa muy bien casada, con un tipo bastante soberbio, bastante estúpido y bastante arrogante. Pero, digamos, también de la familia Fujiwara, que era un funcionario de mayor y mejor grado. Pero, afortunadamente, en viuda pronto, cosa que le sienta muy bien a casi todas las mujeres y a esta, desde luego, le sentó de maravilla, porque le permitió coger una posición social buena, cómoda. En aquel momento, pues, a las viudas se les protegía, a las viudas, digamos, de buena familia. Y sus poemas empiezan a tener éxito, se empiezan a leer por la corte. Era muy buena poeta y escribía los Tancas, que es una estrofa del japonés, digamos, clásico. Y estos Tancas suyos empiezan a tener mucho éxito. Muchos de ellos luego los pone en su novela. Y entonces la convierten en dama de honor, dama de compañía, en fin, una señora que acompañaba nada menos que a la emperatriz. Nadie, ninguna mujer podía aspirar a un puesto más alto. Viuda, dama de la reina, de la emperatriz. Y eso suponía, pues, una vida muy acomodada, muy ritualizada. Y, digamos que, a cambio de unas obligaciones desleídas, mortecinas, que apenas tenía nada que hacer. Y eso lo deja ahí tiempo más que suficiente para escribir la que fue su gran obra, que es el Genji Monogatari. Ya les he enseñado el pedazo de novelón que es. Ya calcularán que aquí hay mucha tela que cortar. Efectivamente, la novela es un, lo que podríamos decir, un folletón. Esto en occidente diríamos un folletón. No un folletón hueco, sino es un folletón realmente con alma, con mucho espíritu, con mucho contenido elevado dentro. Está trufada de poemas, trufada de reflexiones, múltiples episodios, episodios que diríamos nosotros novelescos, es decir, pasan cosas, pasan aventuras. Toda se desarrolla en la corte de Geyan. Ahora explicaré un poco qué significa esto de la corte de Geyan. Bueno, ya digo, muchas reflexiones también. La dama Murasaki es una dama muy reflexiva. Gran parte de su obra podríamos compararla con, por ejemplo, con un episteto. Con ese estilo de filosofía de la vida, no una filosofía académica, sino de una vida inteligente, de una vida profunda, de una vida bien vivida. Está llena de este tipo de reflexiones y de pensamientos. Y va armada en una estructura muy compleja, de episodios que se entrecruzan y tal. La novela esencialmente consiste en la historia del Genji. Genji es el príncipe Hikaru. Es común en esta época, y eso hace muy difícil la lectura y la traducción y el seguimiento. Si han leído ustedes, por ejemplo, a Doctoyevsky, los hermanos Karamazov, yo no he logrado terminarla porque yo me perdía con los nombres. Es un cúmulo de nombres, de apellidos, de no sé qué, que es que termina uno por no saber quién es quién. Pues en esta obra puede pasar también esto. Porque es bastante común que en estas escritoras se refieren a los personajes por el mote y por el nombre y por el título y por el nombre a veces de dos maneras distintas según lean los kanjis. Que esto es una cosa que puede a nosotros parecernos extraño, pero que en Japón es perfectamente normal. Un kanji puede tener una lectura china y puede tener una lectura en japonés. Y el mismo signo se lee de una manera o se lee de otra. Y entonces eso hace que no sepamos muy bien a veces a quién se está refiriendo cuando eres un lector no acostumbrado a leer esto. Bien, pues el genji, que es el príncipe, se refiere a él normalmente como el príncipe resplandeciente. Ya nos da una idea que la autora es muy partidaria de su personaje. Es un personaje, es un héroe, no es un antihéroe, no es nuestro Lázaro de Tormes, que es un antihéroe. No, no, este es un héroe, es un héroe amoroso, artístico, es un hombre lleno de virtudes, cuyas aventuras amorosas y desventuras amorosas y su devenir en la corte, en la corte Geyan, es un príncipe de sangre, aunque no el príncipe heredero, pero es un príncipe de sangre, es un infante, digamos, cuyas aventuras en la corte van a ir cambiándole, van a ir afinando su carácter, van a ir haciéndole madurar cada vez más, hasta que llega un punto en el cual el personaje ya muere y empieza la segunda parte, en la cual es en torno a un hijo y un nieto del príncipe resplandeciente. Hay varias teorías acerca de esto, de por qué, de repente, la historia de Genji deja de ser la historia de Genji y ya es la historia de su hijo y de su nieto. La crítica, los especialistas actuales han llegado al acuerdo de que lo que en realidad está sucediendo ahí es que la dama Murasaki llega a un momento en que el personaje se ha hecho tan rico, tan rico en determinaciones interiores, en moralidad, en eticidad, que diríamos, es un personaje tan lleno de matices morales, artísticos e intelectuales que ya no le caben más. Y entonces mata a su personaje y la idea es que se reencarna en su hijo y en su nieto cada uno de los cuales asume una parte del alma de Genji. Japón en este momento, y esto forma parte también del contexto que nosotros tenemos que entender para entender una novela de estas características, Japón en este momento conviven, como conviven en la actualidad, el Shinto, que es la religión tradicional, la religión japonesa por excelencia, una religión politeísta muy enraizada con la naturaleza, con la tierra y el mar y los ríos y los bosques y las fuentes y las montañas y el sol y las estrellas y los animales del jabón. Una religión que dice que hay ocho millones de dioses, que es una manera de decir que los dioses son incontables, son innumerables. Decir ocho millones es decir muchos, es decir, no sabemos cuántos, es decir, puede ser divino una gota de rocío, una sombra, el ladrido de un perro, las libélulas. Convive esa religión con el confucianismo, que para muchos ha sido una religión, aunque es difícil decir que sea una religión, en realidad no es una fe, sino una serie de normas de conducta, y con el budismo, que empieza a entrar en Japón a partir del siglo VI y que aquí está ya eclosionando. Y de hecho sabemos que la dama Murasaki tenía esa fe budista. Y el budismo en Japón, en el Japón actual, eso se ve muy bien en el Japón actual, cuando un japonés compra un coche lo lleva al templo Shinto y en el templo Shinto se lo bendicen. Nadie conduce un coche que no se lo haya bendecido el sacerdote Shinto, le traería mala suerte. Y cuando nace un niño también se le lleva al templo Shinto a que te lo bendiga el sacerdote. Pero cuando se te muere un pariente llamas al sacerdote budista. El budismo es, sobre todo, a nivel popular, la religión del más allá. Es la religión que se cuida de las almas una vez nos hemos ido de aquí. Es el sacerdote budista el que hace los ritos para que ese alma tenga una mejor suerte en el más allá. Y el budismo, la quinta esencia de la fe en el más allá del budismo, es, simplificando mucho, la transmigración de las almas. Entonces, Murasaki, el personaje del Genji, la idea es que transmigra, pero era tanta alma, era un alma tan grande, tan rica, tan compleja, que no cabe ya en un solo cuerpo. Y entonces parte es un alma que se disocia, parte se va al hijo, la otra parte va a ir al nieto. Por eso la historia de Genji es la historia de Genji hasta el final, aunque ya no se llame Genji. Aunque ya no se llame Genji. Y esto es lo que hoy día todos los críticos, digamos, lo tienen claro. En Japón lo han tenido claro siempre. Lo que no lo ha tenido claro es la crítica occidental cuando empieza a coger esta novela que no termina de entender muy bien qué está pasando ahí, porque no es fácil, no es fácil de entender. Todo esto está ocurriendo, les digo, en este Japón Heian, que es de lo que quiero decir. Es decir, hemos hablado un poco ya de quién era esta señora, de qué va la novela y ahora quería darles cuatro pinceladas de qué es el Japón Heian. Ya hemos dicho que estamos en el siglo XI. La época Heian, decimos que va desde el 794 hasta el 1185 de nuestra era, aproximadamente 400 años. Y es cuando se traslada, se inicia cuando se traslada a la capital de Nara, que es un recinto religioso y de templos y de palacios que todavía se puede visitar. Y que, en fin, si alguna vez van a Japón es obligatorio visitar Nara con los ciervos aquellos que no sabe uno si son dioses o son fieles. Es verdaderamente milagroso verlos por allí. Es un sitio realmente donde uno siente la presencia de lo sagrado. Pero se traslada la capital a Heian-kyo, que es la actual Kioto. En aquel momento, Kioto se llama Heian-kyo. Y es por eso que hablamos del periodo Heian. En un periodo en el cual, hasta que empiezan una serie de guerras civiles, empieza lo que se llama el Sogunat. Es la época, va a ser, a la época Heian le va a seguir la época de los samuráis, digamos. Nosotros conocemos más el Japón samurái. Nada de lo que casi todos ustedes conocen del Japón tiene que ver con el Japón Heian. El sushi, nada de sushi. Los samuráis, nada de samuráis. Esos peinados elevados de las geisas que les deja la nuca al aire, nada. Las propias geisas, nada. Las mujeres se peinan con estos peinados lánguidos, las cejas afeitadas, pintadas más arriba. Los dientes se pintan de negro. Con lo cual, la sonrisa de una mujer Heian es una sonrisa totalmente oscura. No se ve nada. Todavía eso se puede ver en Kioto. Yo llegué a ver a alguna señora que iba vestida de geisa con los dientes negros, que llama mucho la atención. A nosotros nos resulta muy feo. A ellos les resulta sumamente elegante unos dientes pintados de negro. Pero no existen tampoco los ronin, ni el kabuki, ni el teatro no, ni el bunraku. Esas marionetas tan maravillosas que manejan los japoneses. La música del samisen tampoco conocían al samisen. Los ninjas, nada de esto existe. Y sobre todo es muy importante que entendamos que no es el Japón de los samuráis. El Japón de los samuráis es un Japón que, a pesar de que aquí en Occidente nos ha gustado siempre mucho y tal, es un Japón lleno de brutalidad. Es el Japón más guerrero y todo esto de abrirse el vientre. Es un Japón lleno de brutalidad. Este es un Japón mucho más refinado. Los hombres, el ideal de belleza masculina es un ideal muy femenino. Los hombres que se representan, todas las representaciones que tenemos del príncipe Genji, del príncipe resplandeciente. Si nosotros trajéramos ahora imágenes del príncipe resplandeciente, nos parecería un hombre totalmente afeminado desde nuestro canon estético. De hecho, el otro día pusiste tú en la web una imagen que me imagino que será de una película. Y claro, han buscado a un japonesito buenísimo para hacer de... Pero claro, el Genji, tal como lo describe la dama Murasaki y tal como se pintan las pinturas de la época, parece una señora gorda. Tiene la cara totalmente redondeada y una figura muy redondeada. El ideal de belleza masculino es un ideal de belleza femenino. Nada de esos tíos con las dos espadas ni todo esto. Nada que ver, por supuesto, con la ética de los samuráis. Tampoco. Estamos en otro universo ético totalmente distinto. Para conocer bien cuál es el universo ético, antes de leer el Genji Monogatari, si alguien está interesado en conocer todo este Japón Heian, yo le recomendaría que leyera el diario de la dama Murasaki. Lo tienen aquí en Satori, perfectamente editado, una edición preciosa, muy bien traducido. Y sobre todo, el diario de su rival, la dama Seishonabon. Esta señora es realmente fascinante. Escribe de maravilla. Es una obra muy curiosa. Ver cómo lo que cuenta en ella. Es una serie de episodios. Imagínense una señora también de alta familia, también que tiene cuatro obligaciones totalmente desleídas, que vive en un mundo que consiste básicamente en lo siguiente. Imaginen ustedes, o sea, pónganse en la situación de un Japón que ha trasladado toda su corte imperial a una ciudad y convierte esa ciudad en una corte. Y todo lo que sucede allí es lo que han llamado algunos antropólogos que han estudiado las distintas formas de Estado, es un Estado teatro. Es decir, la idea es que lo que se vive en la corte suponga como una especie de... Se hace como una obra de teatro. La corte vive sus funciones como la representación de una vida perfecta que sirva de reflejo especular del cielo. Del cielo, el cielo entendido de una manera platónica, no el cielo como una divinidad, allí las divinidades. Es algo más que eso. Es el mundo de las cosas perfectas se refleja en la corte para que la corte pueda contemplarla, la nación, y sirva para elevar a la nación por encima del resto de naciones. O sea, para hacer un país más grande, piensan a imitación de como hizo la dinastía Tang en China, que fue la gran dinastía de la gran cultura y más refinada de China, que fue la que influyó en el Japón. La dinastía Tang pensaba que la vida de la corte tenía que reflejar la del cielo para que la nación, a su vez, se mirara en ese espejo y se elevara por encima de las naciones. Ese mismo ideal es el que tiene el mundo Heian. Heian Kyo se convierte en una capital donde se celebra cada día, desde la mañana hasta la noche, una serie de rituales, como si la corte fuera un escenario teatral que, delante de la nación, representa una función que ha de elevar las virtudes morales y convertir esa nación en una nación mejor que el resto más elevada, más cerca del cielo, más cerca de la perfección que el resto de las naciones. No muy distinto de como se entendía tampoco en Occidente. Habrán oído ustedes hablar del espejo de príncipes. El espejo de príncipes era un género filosófico donde se escribían obras para la educación del príncipe. Saavedra Fajardo, el murciano, escribe un espejo de príncipes, todavía en el siglo XVII, si no me equivoco. Un espejo de príncipes. Una obra para que la leyera el monarca y aprendiera. Y aprendiera. Y reflejara lo mejor. Y la vida del monarca elevara la vida. Aquí, con una enorme teatralidad. Bien, pues la dama Sonagón en su llamado libro de la almohada, hay otra edición abreviada que hizo nada menos que Jorge Luis Borges y María Kodama. Cuando Borges se junta con María Kodama es cuando empieza Borges a conocer que tenía ciertas noticias, empieza a conocer el mundo del Japón y se sienta muy fascinado con él. E hicieron juntos esta edición. Es la primera cosa que hacen ellos juntos. Y es una edición, digamos, resumida, más resumidita, en fin, por si quieren empezar por lo fácil. Y está, por supuesto, muy bien traducida y en un buenísimo español, que es el español de Borges. Antes de leerse esta, aunque yo me tiraría ya directamente esta, porque es que seguro que les va a gustar. Seguro que les va a gustar. María Kodama dice de ella que es la obra de una lisiada moral. Dice que está lisiada moralmente. La ve como una tía muy frívola, muy fría, muy despiadada con todo lo que no era la corte imperial, el mundo perfectísimo, tal. Bueno, esto se debe, esto se debe, sin duda, yo creo que es un, es un, es un, es un prejuicio, claramente. No, no, no un prejuicio, sino un error de visión por parte de María Kodama. María Kodama está proyectando, a pesar de ser japonesa, pero está proyectando sobre una señora que está escribiendo en el siglo XIX la moralidad suya. Y, como entiendo, no solo su escala de valores, que eso sería relativamente corregible, María Kodama no va a caer en eso, que es una mujer muy culta, sino algo mucho más difícil de detectar. Las sociedades tradicionales no distinguen como distinguimos nosotros. Nosotros tenemos claramente un terreno, cuando nosotros estudiamos la ética, la ética se ocupa de unas cuestiones que tienen que ver con la moral, que las consideramos muy importantes y las consideramos esenciales. Por ejemplo, está muy feo que va a un pliego. Esto no lo consideramos una cuestión de mala educación, lo consideramos una ignoranidad. Eso entraría aquí. Y las cuestiones de buena educación sería está muy feo llamar de tú, María Kodama. Bien, estas cuestiones en una sociedad tradicional no existe esta barrera entre lo que es es las cuestiones educativas y las cuestiones morales. Las cuestiones de buena o mala educación y las cuestiones morales. Todavía en Japón se ven rastros de esto. Por ejemplo, si uno entra a una a una a una taberna o una izakaya donde se donde se venda ramen, la buena educación de tomarse esta sopa con los fideos, mientras que nosotros en Occidente lo dejamos ahí, que se enfríe y hablamos con los amigos. Tú ves que los japoneses se ponen, se lo ponen aquí debajo y empiezan ahí a sorber, a hacer mucho ruido, se queman y se lo zampan rápidamente. Un occidental no hacemos eso. Entonces, podrías decir, les vamos a parecer mal educados. No, es que podemos parecerle algo peor que eso. Porque el que deja enfriar la sopa no está actuando de forma desconsiderada con el cocinero y con los alimentos que contiene la sopa y con el que ha hecho los pa... En fin, hay una... No es fácil saber cómo te está juzgando el japonés que está viendo que te estás dejando la sopa fría. Igual preferiría que pegaras a tu madre antes que dejar... No es fácil saber. No es fácil saber. En fin, estoy exagerando un poco. Pero no es fácil saber. O sea, en cualquier caso, hay siempre una cuestión de grado, no una barrera que se para entre los parámetros. Claro, ¿qué ocurre? Que la... La dama Sonagón, que es muy graciosa escribiendo, ella hace muchos listados. Le gusta mucho hacer listados. Entonces, está escribiendo y dice insectos que son agradables de escuchar en el cuarto de una dama. Olores que son desagradables en las fiestas de no sé qué. Cosas que no podemos... Y hay algunos listados, les voy a leer algunos, son realmente graciosos. Es que, de verdad, no se puede hacer parodia de esto porque... Dice, por ejemplo, un listado, cosas raras, y empieza diciendo un suegro que elogia a su yerno. Dice, más raro aún, una suegra que adora a su nuera. Luego dice, unas pinzas de plata que puedan quitar el vello con eficacia. Dos mujeres que prometen, dice, dos mujeres y no digamos un hombre y una mujer que prometen tener amistad de por vida y que, de hecho, consiguen llevarse bien hasta el final. Esto es algo que rarísimamente sucede. Y es verdad, es muy difícil tener una amistad entre un chico y una chica que dure toda la vida. Y entre dos mujeres también es complicado que duren las amistades. Y entre dos hombres también, pero quizás sea más complicado. Ella dice que hace cosas indeseadas. La nieve cayendo en las casas de los pobres. Y lo dice porque lo ve como un desperdicio de belleza. Claro, esto lo ve María Kodama y dice, que tía más despiadada. O sea, que los pobres no tienen derecho a belleza. No es que no tengan derecho a belleza, es que ella ve que es un desperdicio y lo dice tal cual. Dice, un plebeyo con pantalones fruncidos de color escarlata. Dice, últimamente se ven por todas partes. Los pobres se disten como si fueran ricos. Los pantalones escarlata eran unos pantalones que llevaba a la gente bien. Y si hubiera un plebeyo con eso, en fin, no puede, le da un sofoco. Y claro, lo ve una cuestión de mala educación. Pero es una cuestión de mala educación que es una cuestión que es una inmoralidad. Es una inmoralidad. Y para nosotros es fácil juzgar –de estas tienen muchas, 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 muchas. Cosas que parecen peores a la luz del fuego, cosas que hacen daño al oído, cosas que son mejor de noche, cosas cuyos sinogramas no tienen sentido, aunque debe de haber algún sentido que las justifique. Tiene un montón de listados muy graciosos. Claro, todo esto, cosas que generan alboroto. Todos estos listados nos dan, al final, una visión muy buena de lo que era este mundo geya. Como les decía al principio de esta conferencia tan extraña, leer a la dama Muraseaki nos supone trasladarnos al siglo XI y trasladarnos al Japón. Y es un viaje que no se hace de una vez. Es un viaje que hay que ir poco a poco. Pues, el leer estos listados nos va acercando. Nos va acercando a ese mundo. Un mundo que ya les digo que ya les digo que consiste en que hay una corte que hace ese teatro diario para conseguir elevar la vida del Japón. Piensen que en este periodo el Japón adquiere un nombre oficial que todavía todavía se sigue usando. Les voy a contar una anécdota de aquí de Murcia. Me llamó un funcionario que aquí lo conocemos mucho en la casa Argente que fue director de esta casa y ahora está en familia en la consejería de familia y está en un negociado que lleva a los de las parejas de hecho. Y entonces han ido a celebrar el pequeño digamos ritual de quedar registrado como pareja de hecho gente que viene del Japón. Y entonces me llamó un día como sabe que yo soy aficionado a estas cosas y dice Paco yo quería hacer un documento que fuera así una cosa un poco ceremoniosa cómo puedo llamar al Japón que sea un nombre oficial y digo déjame que busque así tampoco me lo sabía pero sé que existe un nombre que se sigue usando y que se usaba en la época y efectivamente investigué en las señoras estas y lo encontré y fíjense cómo llamaban al Japón en aquella época ahora lo llaman sobre todo el imperio del sol naciente todo esto pero también se utiliza este nombre no ha dejado de usarse y en Murcia ahora después de esta malicia que hemos hecho Argentina y yo se usan los documentos oficiales en los que digamos casamos a los japoneses aquí en Murcia al Japón no lo llamamos Japón sino el país de las espigas frescas de los mil otoños y de los largos 500 años que hay en la fértil planicie de Juncos donde los dioses celestiales envían a jugar a sus hijos oye nada de tonterías bien esto a nosotros nos puede parecer nos puede parecer en fin una pasada por resumir pero claro ellos se lo toman en serio ellos realmente en este momento quieren hacer de ese país es un país con un gobierno muy extraño que claro no eso entra en crisis era era algo muy parecido curiosamente a la Unión Soviética había una inteligencia que decían en la Unión Soviética que lo tenía todo que tal y que llevaba una vida muy ritualizada y luego una una sociedad muy organizada con una propiedad limitada en el Japón de esta época igual la propiedad estaba limitada no se podía tener más de no sé cuántos cos de tierra es decir el acceso a la propiedad estaba muy limitado en la clase campesina había una serie de funcionarios que tenían una serie de privilegios derivados de la corte que les permitía tener las propiedades y el poder que quisieran que eran los gobernadores provinciales y esa corte que representaba esas funciones rituales todos los días de el día de las mariposas que no sé qué no sé cuántos entonces se celebra ese día el festival de las mariposas y hay que sacar un carro y entonces hay una dama que se encarga pues a lo mejor de cuidar que los bueyes que llevan a la emperatriz tengan un lunar en medio de la frente porque no puede la emperatriz ser trasladada en un carro que no lleve el lunar perfectamente simétrico con el otro buey o que los dos bueyes sean de colores distintos cosas como esta tienen una importancia vital entonces para una señora de estas ver que un buey era de un color o era de otro era algo que las perturbaba enormemente porque comprometía el proyecto político que era un proyecto religioso que era un proyecto de nación y que era un proyecto moral entonces a nosotros que nos parecen frivolidades a ellos no para ellos no lo eran hasta que eso entra en crisis los gobernadores tal las guerras esto lo otro y el Japón va evolucionando a otra cosa vienen las las guerras civiles luego el periodo Tokugawa la era Meiji en la que quieren ya acercarse a Occidente el Imperial en fin les estoy resumiendo así muchísimo la historia del del Japón el diario de la dama Murasaki es un diario más íntimo es un diario que les va a permitir conocer no solo ese mundo quizá no tan bien descrito ni con tanta gracia como en el libro de la almohada de Shonagon pero van a conocer a una señora muy interesante una señora que tiene una visión muy ácida de la sociedad una visión muy ácida del mundo en el que vive incluso una visión muy ácida de sí misma fíjense lo que dice de sí misma y lo pone por escrito dice aunque escriba todas estas cosas reconozco que soy una persona que ha vivido sin méritos dignos de ser recordados como todos los genios tiene una enorme humildad además considerando las sombrías perspectivas de mi futuro no puedo hallar forma alguna de consolarme por lo menos me esforzaré en no pensar que mi vida navega en medio de un mar de melancolía por eso tal vez en las noches de otoño cuando más punzante es la nostalgia me asomo a la ventana y contemplo el cielo como queriendo rememorar otros tiempos y me digo que hasta la luna elogiaba mi belleza después al darme cuenta de que cometo el error que justamente más deseaba evitar me inquieto al percatarme de que mis melancólicas reflexiones siguen anidando en el fondo de mi corazón realmente precioso bien más difícil más difícil de leer más difícil de entender y mucho más interesante mucho más rico mucho más complejo y mucho más estimulante es la novela de Genji esta historia del Genji Monogatari ¿por qué? es una historia que la incluimos en el canon bueno ya he dicho que es una obra muy bien escrita llena de reflexiones es una obra que ha influido muchísimo en el Japón otra de piensen que estamos hablando de la primera gran novela que se ha escrito en la historia de la literatura japonesa pero posiblemente sea la primera novela moderna de la historia de la literatura mundial está escrita en el año 1000 y es la primera vez que vemos a un héroe de novela que va a cambiar cuyas aventuras cuyo devenir construido la propia novela va cambiando al carácter le va afinando le va haciendo madurar lo va afilando lo va enriqueciendo esto es algo este es el rasgo por el que distinguimos a las novelas modernas las novelas más antiguas más simples el héroe es un héroe de una pieza al principio y al final de la novela es el mismo y en casi toda la literatura digamos más simple Sherlock Holmes es el mismo en todas las novelas de Sherlock Holmes y es uno de los grandes logros de la literatura sin duda de la literatura inglesa y de la literatura mundial y de las novelas más lindas pero es el mismo siempre hacerlo John da igual lo que le pase lo deja igual Don Quijote es el mismo en toda la primera parte sin embargo ya madura en la segunda Don Quijote se ha sanchizado en la segunda y Sancho se ha quijotizado en la segunda parte del Quijote y por eso decimos que es una novela moderna y por eso decimos que la primera novela moderna de Occidente es El lazarillo de Tormes porque Lázaro efectivamente no es el mismo al principio de la novela que al final los palos que le van dando la vida le van cambiando su mentalidad y lo vamos viendo crecer madurar y malearse de ser un chiquillo inocente que llevaba un ciego a convertirse ya en alguien que vende a su mujer al final de la novela bueno pues a Genji le pasa no se malea pero Genji va creciendo y va creciendo con sus aventuras claro esto es algo sorprendente que lo haya escrito una mujer en el año 1000 en el año 1000 una novela de esta envergadura con esta cantidad de episodios o sea estamos ante ante algo realmente insólito y que no ha tenido consecuencias es decir la literatura japonesa no ha empezado a desarrollar esto pues no sé a lo mejor hasta Kokoro esa novela que habla del interior y tal y que da pie a toda la literatura moderna japonesa de Natsume Soseki escrita Kokoro que está escrita a principios del 20 o finales del 19 no lo sabes yo creo que finales del 19 en cualquier caso en la era Meiji ya porque Soseki lo que quiere es hacer literatura contemporánea y bueno quiere copiar a los escritores sobre todo rusos que eran de tantísima vida interior y tal de esas descripciones psicológicas y entonces ya encontramos en Kokoro una serie de héroes que van cuyas cuyas reflexiones y cuyas aventuras interiores les van modificando pero desde el Genji Monogatari hasta ahí no había no había tenido consecuencias en Japón y es algo realmente prodigioso prodigioso es una singularidad en la en la historia de la literatura universal como como no ha habido otra como no ha habido otra y esto es objetivo esto es algo objetivo no quiero hablarles de algo que me gusta o no me gusta yo no esto da igual lo que a mí me guste esto es algo objetivo los gustos eso a quién le importa claro estamos hablando de un canon hay que ir a algo es que cuando viene algunas veces no vamos a hablar de nadie pero algunas veces hemos traído aquí escritores tal a hablar del canon y dicen a mí me gusta mucho y a mí qué me importa claro dígame por qué me tiene que gustar a mí por qué por qué esto es bueno al margen de lo que a usted le guste si es que los gustos gustó cada uno en su casa gustó cuénteselo a su mujer a mí no me interesa nada bien ¿cuáles son las virtudes de Genji? decíamos que Genji tenía una serie de virtudes me voy a pasar un poquito de tiempo pero bueno ¿cuáles son las virtudes de Genji? no es difícil de catalogar el virtuosismo en la música esto es algo que lo hace muy atractivo al lector japonés de esta época y de la actual la elegancia en el vestir siempre lo presenta como muy elegante la maestría con la que compone versos era un gran poeta y esto son rasgos del héroe el ritmo resuelto firme y elegante de su caligrafía pero todo esto lo va adquiriendo con el tiempo no está de una vez no está al principio lo va adquiriendo con el tiempo su dominio del chino que es la lengua culta en Heiang Kyo su apostura su apostura que nosotros si la vemos no nos parece apostura nos parece una señora la suave proporción redondeada de los perfiles de su rostro tiene cara de queso y esto les parece una maravilla de cuyo interior parece emanar la luz el exquisito trato que ofrece a sus amigos y a sus amantes trata muy bien a sus amantes la devoción que despierta entre los suyos su perfecto dominio de los ritos su perfecto dominio de los usos de la corte es decir sabe comportarse es eso que tienen que hablan los austriacos que es otra sociedad muy tradicional donde también es difícil distinguir los límites entre la educación esto es algo que le molesta mucho a los alemanes los alemanes tienen muchísima rivalidad con los austriacos y dicen de los austriacos que es que no distinguen la moralidad de la educación entonces para un austriaco que no sabe comportarse en la ópera también casi prefieren que pega a su madre porque no saber estar en los sitios lo que ellos llaman la salon feichkeit la cualidad de saber estar en un salón de manejar los cubiertos en la mesa y tal les parece una auténtica inmoralidad le dan muchísima muchísima importancia el amor que despierta entre los propios dioses la elegancia con que manifiesta su tristeza cuando está triste por algo lo manifiesta con muchísima elegancia y esto se ve muy bien en la novela el exquisito desprecio que muestra hacia sus elevadísimas responsabilidades administrativas él tiene unos cargos muy tal no le gusta el poder no le gusta la administración a él le gusta escribir chino y le gustan cosas elevadas estos son digamos las 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 aventuras y la parte mala de él la parte extraña es que es un conquistador él está permanentemente conquistando mujeres y y no cualquier mujer el primer amor que nos cuenta de él es que se enamora de su madrastra le pone los cuernos a su padre dicho en en castizo por ahí empieza el tío pero es que no para le pone los cuernos a su padre agarra a una niña de nueve años que ojo la dama Murasaki llama a esa niña Murasaki y es el personaje con el que se identifica ella a lo largo de toda la novela y la cría y la enamora y llega un momento en que la desvirga ojo a otra niña la secuestra a otra la tal no para está poseído de una permanente ansia de ir conquistando mujeres una detrás de otra dices bueno quizá la moralidad sexual en Heian Kyo no sería en esta época en el Japón Heian no sería la misma que ahora desde luego que no pero tampoco era muy distinta es decir no lo veía bien no lo veía bien ni el confucianismo ni el budismo no lo veían en absoluto bien hay un momento en que se le muere una de sus amantes favoritas que es su madrastra y entonces vemos al príncipe resplandeciente rezar a Buda para que en la próxima reencarnación lo lleve a los dos a la misma flor de loto esta idea de de que pasada la vida mantenga el deseo es una blasfemia es una blasfemia es una blasfemia para el budismo porque el budismo lo que aspira es a la a la anulación de la voluntad y del deseo esto lo pone Murasaki para escandalizarnos para provocar una reacción en contra Murasaki está jugando permanentemente con una tensión que consiste en mostrarnos a un conquistador que sin embargo se nos hace muy atractivo y esto es algo también tremendamente moderno de de la novela que es que nos hace sentirnos cómplices de un protagonista que es claramente un inmoral en esto se parece por ejemplo al replay de Patricia Highsmith esto de hacer una novela en la cual el protagonista no es un héroe moral limpio no es un héroe moral claro tensa de alguna manera nuestras convicciones morales y esto es un planteamiento en el que la literatura adquiere ya la dimensión ética filosófica de obra mayor no estamos hablando de una novela entretenida no estamos hablando de una novela bien escrita que también que también sino que estamos hablando de una novela que nos que nos obliga a pronunciarnos a nosotros mismos sobre una serie de cuestiones morales y la dama Murasaki llega un momento en que la notamos absolutamente enamorada de su personaje y cuando muere dice murió el príncipe resplandeciente y ya nada podía ser lo mismo hay un momento en que tú notas a la autora de la novela conmovida como estás conmovido tú porque tú estás siguiendo las aventuras de este hombre y estás siguiendo las aventuras de este hombre pensando que que hay algo perverso en él pero hay algo que te gusta también en él te estás identificando con él dice el el traductor Javier Rocaferrer el traductor de esta de esta edición resume así esto que les acabo de decir del del talante moral de este hombre dice para empezar se enamora locamente de Fujitsubo la mujer de su padre con la que tendrá un hijo que es su hijo y su hermano al tiempo que se encapricha de la esposa de un gobernador con cuya hijastra se acuesta al no ser capaz de vencer la resistencia de su madre seduce a una pobre muchacha la rapta y se la lleva a un lugar solitario solo para verla morir entre sus brazos ante su impotencia para salvarla conoce una niña de 10 años Murasaki y la instala en su casa para convertirla algún día en su esposa sin contar con el consentimiento de sus padres un secuestro cuando le parece que ha llegado el momento o se ha hartado ya de esperar que no nos dice a qué edad pero intuimos que se trata de una niña la desvirga sin contemplaciones en uno de los episodios más emotivos y más finos de la obra añadamos que mientras ocurren todos estos lances tan poco edificantes Genji está casado con la hija de un ministro y tiene un amante estable que es la princesa Rocullo siete años mayor que él y más y más y más y más y más es decir digamos que no es un don Juan don Juan el don Juan de la ponte el don Juan de nuestro don Juan Tenorio de Zorrilla es un personaje que goza de lo que ofende goza engañando a una mujer y a otra y poniéndole los cuernos a uno y a otro no 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 Genji no no goza con haciéndola sufrir él se enamora él se enamora y no para de enamorarse de una y de otra 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 tengan presente que esto lo está contando una mujer una mujer que se identifica con él plenamente y una mujer que es budista y una mujer que es respetuosa con la ética de Confucio vamos la ética de Confucio es sobre todo la familia el primer mandamiento digamos de la ética de Confucio es el honrarás a tu padre y a tu madre y este empieza la novela cepillándose a la mujer de su padre toma castañas o sea empieza diciendo la primera en la frente la primera en la frente claro esto ha intrigado mucho a la crítica literaria ¿qué es lo que le hace tan atractivo? o sea lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué me gusta? ¿por qué ha gustado tanto? ¿por qué tuvo tanto éxito? ¿por qué una sociedad tan puritana tan ritualizada tan pendiente de Confucio tan pendiente de Buda ¿por qué sin embargo siguió ahí las aventuras de Genji y ahí es donde viene el mono no aguare esta estética hay un estudioso del siglo XVIII en Japón que se llama Norinaga Motohori yo lo he conocido a través de Donald Kim que es una persona que para cualquiera que ama el Japón tendrá que leer alguna vez a Donald Kim porque es un hombre que para los occidentales las Kadio Herm y Donald Kim son los que nos han servido digamos al Japón en bandeja bien pues Norinaga Motohori dice lo siguiente en el siglo XVIII fíjense que perspicacia dice a lo largo de los años se han dado múltiples interpretaciones sobre el propósito del Genji Monovatari pero en vez de basarse en un análisis de la novela en sí misma todas estas interpretaciones se basan en la novela considerada desde el punto de vista de los textos confucianos y budistas es decir en vez de juzgarla internamente la moralidad de la novela lo han hecho desde la moralidad dominante en ese momento que es también la moralidad de la autora pero es que la autora crea una moralidad dentro o sea el personaje construye su propio su propia moralidad construye su propia moralidad el bien y el mal tal como se representan en la novela no se corresponden con el bien y el mal en el sentido de los escritos de su autora en general los que conocen la tristeza de la existencia humana y esta tristeza de la existencia humana es como traduce Donald King el mono no aguare es decir los que están en conexión en armonía con los sentimientos humanos se consideran buenos y los que no tienen conciencia de la intensidad de la existencia humana los que no están en armonía con los sentimientos humanos se consideran malos bien no les leo no les leo todo la idea es que los la moralidad que construye la dama Murasaki está en torno a un concepto nuevo que es el concepto del mono no aguare que Donald King dice sensibilidad hacia las cosas humanas que no está demasiado bien traducido hoy día tendemos más a traducirlo en español como sensibilidad hacia la impermanencia o sensibilidad hacia la fugacidad es a ver si consigo explicar esto porque no es fácil es un sentimiento que es también una estética hacia todo aquello que declina y todo aquello que decae hacia todo aquello que es fugaz la dama Murasaki ha conseguido crear un personaje que nos resulta simpático porque es enormemente sensible hacia todo él muestra una enorme sensibilidad empatía y simpatía hacia todo aquello que declina todo aquello que se ve afectado por el tiempo que es todo que es todo es una sensibilidad hacia la fugacidad hacia hacia la impermanencia entonces por ejemplo cuando esto que ha empapado muchísimo toda la cultura del Japón habrán oído hablar de Sakura aquí en frente de la biblioteca hay un restaurante que se llama Sakura Sakura es la flor del cerezo porque es tan conocida la flor del cerezo la flor del cerezo y la flor del ciruelo son flores muy veneradas muy contempladas en Japón porque son muy breves y les gusta precisamente ver cómo cae eso ese ver algo tan bello que dura tan poco y que cae y que declina y que desaparece les evoca el sentimiento de unirse una especie de tristeza de tristeza dulce de tristeza no desesperada de sentimiento de empatía de comunión de unión con el resto de los seres humanos porque todos envejecemos y esto es algo que todos los poetas tarde o temprano traigo ahí una ristra de poetas pero bueno no les voy a leer porque si no la conferencia se me va hasta yo que sé cuándo en donde al final de su vida en Eloy Sánchez Rosillo por decir alguno de aquí de Murcia en Borges en los últimos libros de Borges en Machado las ascuas de un crepúsculo morado detrás del negro cipresal al final de su vida el poeta es consciente siempre de los estratos de tiempo que afecta a la naturaleza y a la vida y que es eso en donde el poeta establece el vínculo con la naturaleza y donde nos invita a establecer a nosotros un vínculo entre nosotros y con la naturaleza y donde nos enseña lo común digamos que tenemos y esa es la moralidad que ha creado Murasaki Sekibu al poco bueno al poco doscientos años después se escribe el Heike Monogatari otra novela cuando ya se está terminando el mundo el mundo Heian no sabemos muy bien quiénes son los autores pero ya pensamos que son un grupo de monjes monjes guerreros que en ese momento se daban y es una novela ya épica una novela donde ya hay batallas las batallas del clan Heike ya muy distinto el tono pero fíjense cómo arranca la novela tiene un comienzo que a mí cada vez que lo leo me estremece y cada vez que oigo una campana recuerdo esto dice en el sonido de la campana del monasterio de Guión resuena la caducidad de todas las cosas en el color siempre cambiante del arbusto de esa ara se recuerda la ley terrenal de que toda gloria encuentra su fin como el sueño de una noche de primavera así de fugaz es el poder del orgulloso como el polvo que dispersa el viento así los fuertes desaparecen de la faz de la tierra esa idea de que todo declina de que todo desaparece de que en el sonido de una campana que se queda en el aire pero se va apagando que nuestra vida es como el sonido de una campana que declina y que así es el sonido a eso a esa belleza y a ese sentimiento moral que se nos despierta es a lo que es muy sensible Genji y es la moralidad que ha construido esta señora en un momento en que la moralidad tradicional ¿en qué me he visto la biblioteca me pusieron con el formador en una cizarra no se imagina le decía al director a Juanjo que si te pide un satélite ruso me lo pone más fácil un autometra a mitad la moralidad de cualquier la moralidad de cualquier sociedad tradicional consiste en lo siguiente el individuo son equis totalmente indefinidas y el núcleo moral es la familia es la familia no el individuo por eso si una mujer deshonra a la familia si una mujer se deshonra deshonra a toda la familia familia que a su vez puede pertenecer a otras familias más amplias que podríamos decir un clan y así yendo a los tiempos piensen en cualquier sociedad tradicional que quieran ahora les voy la cultura gitana cualquier sociedad que quieran y se encuentran esquemas como este el individuo no existe el sujeto moral es siempre como poco la familia y si no el clan Murasati ha conseguido por primera vez por primera vez crear un sujeto tan rico o sea el sujeto de Murasati es un sujeto el protagonista que explota y que al morir necesita reencarnarse en dos porque su yo no cabe su alma no cabe no se vincula con los sujiwara ni con la familia imperial rompe todos los lazos familiares apuesta todas esas aventuras que las vemos como perversas en realidad está rompiendo la moralidad familiar está rompiendo el círculo de la familia y está mostrándonos a un sujeto de una riqueza estremecedora un sujeto individual esto es rompedor esto es nuevo esto ya el príncipe es el solo es el sujeto moral que no está desvinculado porque es esta estética y esta ética del mono no aguare la que lo vincula y esto es un pensamiento que enlaza perfectamente con la religión tradicional japonesa con toda la naturaleza que también declina y con el resto de hombres y con el resto con la humanidad que también tenemos nuestros estratos de tiempo que pesan que pesan y que cada vez por la edad se convierte en el tema es que los viejos no hablan de otra cosa que en fin de su tracción intestinal y de las abogas y del tiempo no hay otro no hay otro que el tiempo por eso los poetas a partir de determinada el tema es el tiempo siempre pues esta señala ya desde joven en esa sensibilidad hacia el tiempo hacia como nos afecta los estratos temporales ha conseguido dotar al Japón de una sensibilidad moral como dotó el cristianismo a la cultura africana por la idea de la realidad la idea de la realidad nos vincula nos vincula como individuos nos vincula como individuos no como familia porque la realidad es el Japón nos vincula como individuos con nosotros al Japón hasta que no entra en contacto con el occidente lo que le vincula lo que lo que lo que hace que los japoneses rompan poco a poco y se abra a una cultura que no sea una cultura tradicional del peso del clan y que vaya más allá de eso ha sido la ética que construye esta señora en una novela del siglo X por eso yo creo que la amor a ser aquí es de la literatura porque como les decía al principio no solo es entretenida que lo es no solo está llena no solo es una novela moderna porque es un personaje no como en San Blok San Blok es igual en todas las películas de ahí cuando las aventuras siempre responde de la misma manera las aventuras y es su personalidad la que construye las aventuras en el príncipe resplandeciente son las aventuras las que construyen la personalidad del príncipe y eso es un rasgo de enorme modernidad por eso lo hace un personaje tan complejo por eso lo rompe todas las barreras tradicionales de la ética tradicional porque es sociedad tradicional por eso ya no hay distinción que valga todo es moralidad y por eso hay una vinculación y por eso y por eso por esa riqueza ética que va más allá del ajuste literario entiendo que es una obra de acá mayor como muy pocas como muy pocas en la historia de la literatura y ya las preguntas que ustedes quieran hacer gracias y es que esa ruptura esa ruptura con la moralidad creo que me atrevo bueno me atrevo con mucha valentía a decir que ya no fue equivocadamente que tiene algo que ver con mi autor hacia la mujer seguro creo que el mundo esas estructuras se crean desde la energía más humana desde la energía más llana y las mujeres tienen la energía de lo que le ponen la creativa de la cultura la tienen yo creo que es más fácil en un autor más humino seguir las vamos si el autor más un niño yo me considero muy creativo como creativo pero creo que está la energía femenina en esto que se pasa y no solo si me permite no solo la energía femenina vamos a ver el hecho empezaba diciendo que puede parecer un espejismo que haya tantas mujeres en esta época y que pensemos que bueno que es que a lo mejor lo tenían muy fácil y que en esta época eran las mujeres las que escribían nada de esto eran señores que rompieron con su círculo tradicional que era un círculo férreo exactamente igual que los judíos en occidente han ocupado una posición totalmente marginal porque nunca han vivido siempre en la orilla y ocultos con el marranismo que decían ellos mismos marraneando que es ocultando su condición de judíos y eso les ha permitido ver nuestras sociedades de fuera y han hecho avanzar las ciencias las artes la celestina es otra obra prodigiosa que está escrita por un judío dicen que Lázaro de Tormes tiene elementos que se puede pensar de él que sea un autor judío en fin si rastreamos la historia de la literatura el papel occidental el papel que han jugado los judíos pues es siempre de renovación revolucionaria exactamente igual ocurre en esta época en Japón con las mujeres las mujeres están fuera en ese teatro que representa la corte las mujeres están fuera están encargadas de obligaciones absolutamente absurdas en realidad el poder lo están detectando los Fujiwara hombres que son los que determinan matrimonios los pagos estos los que distribuyen la riqueza los que toman todas las decisiones interesantes y los que están viviendo una vida interesante las mujeres están dentro de la casa pendientes de si se tienen que poner el kimono así o se tienen que poner el kimono asado de si la ceja va muy alta o va muy baja de si pongo unos insectos aquí en el este para que el chirrido de la tal o sea unas cursiladas y unas tontadas entonces cuando sale una cabeza bien amueblada como la de estas señoras pues es normal que empiece la novela cepillándose su héroe a su madre a su madrastra o sea empieza bomba ahí va eso o sea rompiendo con la con la con la con la es normal como han hecho los judíos aquí la celestina es insoportablemente amoral y insoportablemente incorrecta en en todos los aspectos de su obra hay un momento que tiene la celestina en el cual cuando ya calisto ha conseguido a melibea que es es la vida misma o sea eso de de tal ese ansia de tal y cuando ya y dice y ya cuando se le hace bien y ya está topa esto o sea es que desacradiza hasta el propio amor hasta el propio deseo eso hay que ser un judío que estaban hasta aquí de la persecución y hay que ser una mujer y muy lista para atreverse a decir lo que dicen estas tías entonces claro no es casualidad dime Guillermina bueno 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 hay que ser un judío pero hay que ser un judío y una mujer y una mujer quizá con el deseo y una mujer como es una mujer en esa época la represión existía ella no es una mujer a través de su personaje y por eso, en fin, si te hace lo que hace, de alguna manera para demostrar o para querer conseguir su libertad personal hay mucho hay mucho escrito sobre esto, porque claro os decía que la niña la llama Murasaki entonces uno tiende a pensar que algo se identifica con esa niña pero también se identifica con su príncipe con su príncipe del que está por otra parte enamoradísimo o sea, ella está enamorada de su personaje y esto es algo que le pasa a los escritores los escritores escriben las novelas y hay personajes a los que les ponen tanta alma detrás que, en fin, que los quieren que llegan a establecer un vínculo con ellos es difícil saber al final hay escritores que dicen que Vargas Llosa, por ejemplo, dice que todos los personajes son él todos los buenos, los malos, los regulares y todos los personajes son él yo creo yo creo que de la dama Murasaki hay dos personajes que son o sea, la dama Murasaki exactamente igual que su personaje lo desglosa al final en el hijo y el nieto la dama Murasaki se desglosa en Murasaki y en el príncipe resplandeciente en los dos ella es ese hombre maravilloso ella quiere ser su ideal de vida es ese hombre porque la dama Murasaki exactamente igual que la corte Heian quiere ofrecer un modelo para la dama Murasaki quiere que el príncipe resplandeciente sea un modelo aun haciendo todas estas valoridades es un modelo de ruptura con la ética tradicional y un modelo de una nueva moralidad que construye ella con la propia narración y entonces ella es el príncipe resplandeciente pero es también es también esa niña que se deja seducir por él te agradezco que me digas que soy buen comunicador no tiene mucho mérito 20 años dando clase en un instituto que tiene una edad que todos son unos cabrones pues te hace afinar mucho son miradas las miradas de los alumnos son llevan hachas y entonces yo me acuerdo que entraba en clase y lo primero es que me tocaba la bragueta digo la llevaré abierta ya se me ha pasado eso porque ya llevo unos cuantos años fuera del aula la llevaré abierta entonces eso de me van a ver me van a hacer me van a juzgar me van a y eso hace que que te afine la comunicación los profesores somos buenos comunicadores pues si no estaríamos muertos o sea que mucho mérito no tienen y además mucho mérito no tienen esto porque es que el tema es muy atractivo entonces es posible que se me note esa pasión porque es un tema que realmente me apasiona desde el principio exactamente igual que a Cervantes lo leían lo leían en Japón también hay muy poca gente que lea incluso en la propia corte había muy poca gente capaz de leer y entonces la novela se leía en voz alta se leían sus poemas se leían fragmentos se leían trozos y desde el principio tuvo mucho éxito y entonces como nos ha dicho Vicente hubo muchas representaciones gráficas de la novela es un motivo que ha iluminado muchísimo el arte del Japón escenas del Genji Monogatari porque llegaban y la contaban y hacían pequeñas representaciones con alguna de las escenas tuvo muchísimo éxito sí, sí, sí se sigue leyendo en el Japón se sigue estudiando sigue formando parte de su canon por supuesto cualquier estudiante de bachillerato ha pasado por esta novela y en mangas y en mangas sí claro de crear sus valores sí, sí, sí tras valorar sí, sí pues mira no lo había pensado pero sí efectivamente y la idea de crear su propia moralidad claro, a mí no me vais a decir lo que está bien y lo que está mal lo voy a crear yo y esto es algo que se aprecia en todas las grandes obras de la literatura por ejemplo en Homero Homero que es en fin el que más me toca a mí el alma vamos Homero en la Ilíada crea la moralidad que allí se defiende Lo que tienes que pensar lo que es correcto lo que no es correcto hoy día ves una serie de Netflix y desde luego ya sabes quién es el asesino si sale un chico homosexual no va a ser el asesino si sale una chica lesbiana no va a ser el asesino si es negro tampoco va a ser el asesino si es chino tampoco va a ser si es chino puede ser pero algún motivo tendrá ahora como sea como tú y yo así con barba blanco y heterosexual ese la lleva clara entonces desde el primer episodio puedes saber ya perfectamente quién es el malo porque está hecho así conscientemente además no lo ocultan hay un guionista de una serie famosa dice es que si no voy a escribir contra el racismo de qué voy a escribir ah bueno pues muy bien pues ya está si yo no es que sea racista pero bueno si usted ya me dice lo que tengo que pensar yo me gustaría que me inquietara un poco me gustaría que me a mí me gustan los que me remueven los que hacen que yo me me plantee si mi escala de valores y mi manera y mi manera de ver el mundo por eso por ejemplo Patricia Highsmith me ha gustado mucho me ha parecido la gran escritora del siglo XX Patricia Highsmith siendo una escritora digamos de bestseller ella escribía para tener muchos lectores para que la llevaran al cine y tal pero es que esos héroes tan esquinados esos tipos el Ripley Ripley es repugnante pero es que yo cuando yo me he leído las novelas de Ripley que me las he leído todas por su orden religiosamente seguidas y ha sido de los años más felices como lector fue cuando yo tuve la oportunidad de leer toda la saga de Ripley no he conocido un héroe peor ni que yo más deseara que le salieran las cosas bien entonces eso tensa mi concepto de mí mismo y de las ideas morales que yo tengo y eso me interesa hablando de serie me recuerda a Tony Soprano Tony Soprano Tony Soprano es lo que estabas hablando antes de Genji es un perfecto animal total pero te identificabas con él pero dices es mío que fuerte este es mi Tony es mi Tony y eso es lo que hace que tenga que tenga esa riqueza que sea un personaje oscuro y sea y al mismo tiempo logre hacerte lo tuyo y en esto esta obra es pero eso desde el primer párrafo o sea en cuanto crece un poco ya es ya un niño que ya está flirteando con las mujeres mayores de la casa ya está rompiendo con la moral de Confucio muy bien pues yo creo que ya nos podemos ir a dormir a tomar sopa que hace una noche para destetar buitres muchísimas gracias a todos por venir y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima